¡Puerto Rico gana! Y ahora comienza la hora más divertida de la televisión boricua y con nosotros el querendón de la familia Alex y Jay. ¡Buenas noches Puerto Rico! Algo bien importante para mí. ¡Estamos en vivo! ¡Buenas noches Puerto Rico! Vamos... Cien pesos, cien pesos, cien pesos. Cien pesos, comenzamos contigo, ven acá mi amor. Me tiene que contestar bien rápido, bien fuerte, ¿cuál es tu nombre? Lidia. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Con quién anda hoy? Sola. ¿Usted anda sola? Sí. ¡El Dios! ¿Quién va a jugar conmigo? ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a jugar conmigo? Voy para allá, mi amigo, usted, usted, voy para allá. Ok, comenzamos el juego, ok, entendiste, ¿verdad, mi amor? Tal vez. Entendiste, ¿cuál es tu nombre? Jenny. ¿Soltera o casada? Tal vez. ¿Soltera o casada? Quita. ¿Soltera o casada? Obviamente me tiene que contestar, ¿soltera o casada? Casada. ¿Y su esposo dónde está? Durmiendo. ¿Él está durmiendo? Sí. ¡El Dios! ¡Dios, sí! Voy para aquí, cien pesos, cien pesos. Orlando, vamos allá, Orlando, mirando para allá, Orlando. Orlando, quiero que me ganen los chavos. Juego de cien, pero me tiene que contestar, ¿está bien? Bien fuerte, ¿cuál es tu nombre? Orlando. Orlando, comenzamos, entendiste el juego, ¿verdad? Claro. ¡Ah! Ahí. Orlando, ¿con quién anda? Solo. ¿Usted anda solo? Solo. ¿Usted tiene hijos? No. ¿Con quién? ¡No! ¡No puede ser! Voy para allá, voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Voy para allá. Estos movimientos, el único animador que se atreve soy yo, ¿sabes? Ok. Y, amor, comenzamos. ¿Cuál es tu nombre? Cintia. Cintia, entendiste el juego, ¿verdad? Claro. ¿Con quién anda hoy? Con mi esposo. ¿Cuál es su esposo? Él. ¿Ese que está ahí? Claro. ¿Cuántos años llevan de casado? Dos. ¿Dos años? Por supuesto. ¿Y usted se llama mucho? Por supuesto. ¿Y él se porta bien? Claro. ¿Sí? Afirmativo. ¿Sí? ¿Cuántos hijos tienen? Ninguno. ¿No tienen hijos? Ninguno. ¿No? ¿En qué tú trabajas? Ahora, soy enfermera. ¿Enfermera? ¿En qué hospital? Ahora estoy en la casa. Siguiente. Ok. ¿Y no estás trabajando? Negativo. ¡Te llevaste los 100 veces! ¡Bien! Vengo ya mismo porque, déjame ver, ¿quién va a jugar conmigo? ¿Quién va a jugar conmigo? Mi amigo, usted, caballero, usted fuiste el que te ganaste los mil pesos. Tú fuiste el que te ganaste los mil pesos al grandote. Eso es así. Y le celebraste el cumpleaños aquel día a tu esposa, ¿verdad? Me dijiste. Eso es así. ¿Con los mil pesos? Sí. ¿Te vinieron súper bien? Sí. Qué bueno, bienvenido. Felicidades, fuerte el aplauso. Pero voy a buscar a alguien que juegue conmigo ahora, que no haya jugado, que no haya jugado. Que no haya jugado. Son buenos, 100 pesitos, son buenos. Mi amigo, venga para acá usted, caballero, venga para acá. Ahí el pelú, el pelú, que venga para acá el pelú. Venga para acá, pelú, ven para acá. No te asustes, no te asustes. Venga para acá. Va para allá rápidamente, porque quiero que alguien se lleve el carrito de selecto. Venga, venga para acá. Ok. José, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el juego de selecto. Dímelo, J.D. Gracias a nuestros amigos de selecto, que son 100% puertorriqueños. Y lo más que me gusta de selecto es que se almuerza calientito en todos los supermercados y podemos disfrutar los deliciosos postres. ¡Qué rico! Selecto, más de 40 años sirviendo a Puerto Rico. Supermercado Selecto encuentra el mejor precio. Mira, mi amigo, ven para acá. ¿Cuál es tu nombre, pa? Tristan. ¿Cómo? Tristan. Tristan, ¿y ese nombre de dónde salió? De una película. ¿De una película? Ok, Tristan. De antre, Tristan. Ok, Tristan, mira lo que vamos a hacer. Este es bien facilito. Este es el carrito de selecto. Ok, vamos a jugar por el carrito repleto de compra de selecto. Si tú ganas, te llevas el carrito y yo quiero que se lo lleven hoy, porque no se lo llevaron el lunes ni el miércoles y queremos que se lo lleven hoy. Tú vas a empujar el carrito, te voy a explicar para que tengas oportunidad. Tú vas a empujar el carrito y entonces el carrito tiene que llegar a la marca, a esta marca. Ni afuera ni adentro, tiene que llegar aquí, mira, ahí, director, ahí mismo, mira. Si el carrito llega ahí, te llevaste la compra de selecto y se acabó el juego. ¿Está bien? ¿Estamos listos? Gracias a nuestra buena gente de selectos. Vamos allá. ¿Con quién te andas hoy por ahí, pa? ¿Cómo? ¿Con quién tú andas? Con mi corillo, este, Tio D Films en la casa. Yeah. ¿Tú hablas inglés? Sí. ¿Sí? Ok, no problema, no hablo inglés. Ok. Ok, mi amigo, ¿estamos listos por el carrito de compra? ¿Usted anda con el corillo, con la novia también o...? Una casa productora, ¿qué hacen como tal? Hicimos un cortometraje y participamos en... En Ponte los Cortos. O sea que a ustedes les gusta esto de la televisión, el cine, así que bienvenido. Pueden venir aquí cuando quieran, ¿está bien? ¿Está bien, muchachos? Ok, ¿estamos listos? Ok, a la cuenta de tres. Por la compra de selectos, mi amigo. En tres. Dos. Aquí va, aquí. Tres. Dos. Uno. Llévate la compra, mi amigo, llévate la compra. Vamos a ver. Va bien, va bien. Va bien, va bien. Va bien. Va bien, va bien. Amigos, gracias por estar con nosotros. Te voy a buscar a alguien más, a alguien más, a alguien más. Vaya por ahí, a alguien más. Mi amigo, ¿usted? Venga, mi amigo, por ahí viene el hombre. Ahí viene mi parita, venga para acá rapidito. Alguien quiere llevarse a la compra y recuerda que el supermercado selecto te ayuda a encontrar lo que buscas. Ahí está, mi amigo. ¿Cuál es tu nombre? Javier. Javier, ¿de qué pueblo? De Río Grande. De Río Grande, la viste a pasar bien acá. Sí. ¿Con quién andas hoy? Con mi novia. ¿Esa es su novia? ¿Cuántos años llevan de novio? Siete meses, por lo tanto, nos conocemos hace cinco años. Oh, y ahora, ¿y se empieza a casar? Sí, es posible. Eje. Va acá, va acá. Luis, ¿tú me puedes poner algo romántico? Luis, ¿tú me puedes poner algo romántico por ahí? Dale, va ya al lado de tu novia ahí. Algo ahí. Ok. Mira, mira a tu novia, mira a tu novia. Imagínate que no hay nadie aquí, no hay nadie aquí. Repite conmigo, repite conmigo. Mírala a los ojos. Saca el bastón este para allá, ok. Ok, mírala a los ojos. Repite conmigo. Mi amor. Mi amor. Desde el primer momento en que te vi. Desde el primer momento en que te vi. Supe que eras la mujer de mi vida. Supe que eras la mujer de mi vida. Por eso quiero decirte hoy. Por eso quiero decirte hoy. Que te amo. Que te amo. Te amo. Te amo. Dale un besito, dale un besito. Venga para acá. Sufre doce corazones. Qué bello el amor. Ok, ahora sí, mi parita. Venga, vamos a jugar. Dame María, acumulaste puntos, charlatán. Me da 100 pesos ahorita, ¿está bien? Ok. Estamos listos. A la cuenta de tres. Entendiste el juego, ¿verdad? Tienes que llevarlo aquí que no salga nada, nada del carrito. Tiene que quedar en sticker. A la cuenta de tres. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Tres. Dos. Uno. Llévate la compra de Selectos. Llévate la compra. Y, y, y. Va bien, va bien. Va bien. No sé, mi amigo. Muchas felicidades. No ganaste aquí, pero ganaste allá. Dale para allá, papá. Dale para allá. Y gracias, Selectos. El rey de las carnes. Supermercado Selectos. Uno más. Allá, allá. El hejabonado. El hejabonado. Mira. El hejabonado. El hejabonado. Ven para acá, rapidito. Ven para acá, rapidito. Ven para acá, hejabonado. Ese es el hejabonado. Se parece, ¿verdad? Sí. Productor. Llegó el hejabonado. Ok, mi habana. Qué bueno verte. Todo bien. Ven para acá, rapidito. Y para. A la cuenta de tres. Tres. Dos. Uno. Llévate la compra, hejabonado. Llévate la compra. Llévate la compra. Llévate la compra. No pudo ser, no pudo ser, no pudo ser, mi amigo. Gracias por estar con nosotros. Y nos vamos en este momento al Llévate todo. Gracias a nuestra buena gente de MMM. MMM, J.D. Nuestros amigos de MMM. Y aunque se te acabe el tiempo, recuerda que con MMM estás cubierto. MMM te cuida bien. Así que solo preocúpate por agarrar todo ese cash. Gracias a nuestra buena gente de MMM. Mira, aunque se te acabe todo el tiempo, MMM está cubierto. Así que bienvenida. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Carmen. Carmen, ¿de qué pueblo? Tualta. ¿De Tualta? ¿Con quién andas hoy? Con mi hermana, mi nieta, mi sobrino. Corillo, Corillo. Carmen, te pregunto. Dime realmente, ¿cómo ha visto el programa estos días? ¿Cómo lo ha visto? Bueno. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. Gracias por estar con nosotros. Eso es lo que queremos, que el pueblo se lo disfrute y la pase en familia. Óyeme, este es bien facilito. Tenemos el Cash Machine. Este es el juego, lo vamos a inaugurar hoy. El Gara Machine. Tenemos 500 billetes en efectivo allá adentro. Mira lo que vamos a hacer. Mira, Carmen. Hay respuestas incorrectas, pero si estás con M&M, todo está bien. ¿Está bien? Ok. Mira lo que vamos a hacer. Yo tengo por aquí unos ciertos y falsos. Tengo seis ciertos y falsos. Por cada cierto y falso que tú contestes correctamente, vas a tener la oportunidad de estar 10 segundos allá adentro. Obviamente, entre más preguntas contestes correctamente, tienes más tiempo y vas a tener más oportunidad de llevarte los 500 pesos o menos o lo que tú quieras. Tienes la oportunidad. ¿Está bien? Ok. Vamos a comenzar. Carmen, ¿estás lista? Primer cierto y falso. Por los primeros 10 segundos, J.D. El 60% de los accidentes de autos en Puerto Rico son frontales. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es correcto. ¡10 segundos! Empezó muy bien nuestra amiga. Y recuerda que pasa lo que pasa, si estás con MMM, ya ganaste. Ok. Próxima pregunta. Próximo cierto y falso. ¿En qué país? El país que más produce café es Puerto Rico. El país que más produce café es Puerto Rico. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Cierto. No. Falso. Pregunto, no sé. ¿Cierto o falso? Falso. Y ese es falso. Tiene 10 segundos más. Ya tenemos 20. Ok. Próximo cierto y falso. Durante el 1950 y el 1953 sucedió la guerra coreana. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡No! Tiene 20 segundos. Estamos bien, tranquila. Vamos bien. Tenemos 20, ¿verdad, Sudelis? Ok. Todavía nacido, exacto. Ok. Próximo. Los televisores 4K se llaman así porque su imagen puede ser vista a 4 kilómetros de distancia. ¿Eso es cierto o falso? Falso. ¡Falso! ¡Qué asustante, Carmen! Va bien, Carmen, va bien. Jadie tiene 30 segundos. 30 segundos ya, gracias a nuestros amigos de MMM. Caminamos juntos. El hueso más grande del cuerpo humano es la espina dorsal. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Y eso es correcto. Tiene 10 segundos más. Tenemos ahora cuántos segundos, Jadie? 40 segundos. 40 segundos. Próximo cierto y falso. Carmen, Steven Spielberg fue el director de la película Joss. ¿Eso es cierto o falso? ¿Eso es cierto? Cierto. ¿Cierto? ¿Estás segura? No te pregunto, no. No me hagas caso a mí. ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! ¡Muy bien! ¡Sorita! Vamos a la próxima. ¿Cuánto tiene, Jadie? Tiene 50 segundos ya. ¿Tiene 50 segundos? Vamos para allá adentro. Vamos para allá adentro. Viene, viene. Mira, mi amor, Carmen, te voy a explicar. Ok. Tú puedes usar la mano lo que tú quieras. Puedes darle así con el pie. Pero lo que no puedes hacer es coger los chavos del piso. ¿Está bien? Todo lo que tú quieras puedes hacerle así, pero no lo puedes tocar del piso. Todo lo que tú quieres. Te lo echas aquí, te lo echas acá, lo muerdes, lo que tú quieras. Vente, vamos para allá. Hay 500 dólares en efectivo. Vamos allá, vamos allá. ¿Estamos listos en pantalla? ¿Cuánto tiempo tenemos? 50 segundos. Ahí está, Carmen. Échate un poquito para adelante, mi amor, para que tengamos oportunidad. Tiempo. En pantalla nos fuimos. 50 segundos. Gracias a nuestra buena gente de MMM, Jadie. Caminamos juntos. Y recuerda que MMM te cuida bien, así que preocúpate por agarrar todo, todo, todo ese cash, Carmen. Va bien, va bien, Carmen ahí. Va bien, Carmen va. ¡Ea rayo! ¡Ea rayo! ¡Anda! Ahora, eh. Ahora, eh. Le quedan 26 segundos. Oye, recuerda, para participar, envía la palabra a público al 787-235-6749. Libre de costo. Le quedan 15 segundos. ¡Ay! Se quieren llevar todos los chavos. Se quieren llevar todos los chavos. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Está full de día, Carmen, está full de día. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La semana con Alexi